a cada uno de los colegas que han tenido a bien intervenir en este proceso de primer debate de ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial. Quiero felicitar los aportes, realmente la mayoría de ellos muy pertinentes, hemos tomado cuidadosa nota para poderlos incluir ya en el tratamiento del informe para segundo debate. Brevemente recordarles que tenemos figuras como el error inexclusable, el doble conforme, que son parte del proyecto que está ya en segundo debate listo para conocimiento del Pleno. Por tal motivo ya en una segunda instancia, Presidente, cuando tengamos ya preparado por parte de la Comisión el informe de segundo debate de este proyecto, los unificaremos y podremos tener un gran debate. Presidente y colegas legisladores, el proyecto que se encuentra en segundo debate tiene aproximadamente 26 artículos. Una vez que unifiquemos los dos informes de segundo debate, esta Asamblea le podrá dar al pueblo ecuatoriano una ley reformatoria integral, mucho más amplia, mucho más sustancial, al integrar estos dos proyectos de ley. Además, pedirles, invitarles a que durante este proceso de construcción del informe de segundo debate, nos sigan haciendo llegar a sus aportes a todos los actores de la sociedad civil, académicos que deseen, la Comisión de Justicia es de puertas abiertas. Bienvenidos todos sus aportes y ojalá podamos coordinar adecuadamente todos estos aportes adicionales que puedan venir de los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Presidente, compañeros y compañeras legisladoras.